Argentina en Noticias Un proyecto de inclusión no puede dejar afuera a ningún sector social, lo afirmó la presidenta Cristina Fernández en la ciudad de Posadas, donde encabezó el acto de inauguración del Hospital Provincial de Pediatría de Misiones y la pavimentación de la ruta provincial número 27. Un proyecto de inclusión por propia definición conceptual no es una inclusión selectiva, no solamente incluye a los más vulnerables o a los que menos tienen, al incluir a los más vulnerables a los que menos tienen, necesariamente tiene que incluir a todos los demás, que son los que proveen los bienes sociales, culturales, materiales y los intangibles para que precisamente esos sectores vulnerables puedan ascender por eso. Un proyecto de inclusión es general por propia definición, global, no excluye a ningún sector social, aún a aquellos que sin comprenderlo se han visto beneficiados por ese proyecto. También y a través de videoconferencias se puso en funcionamiento la central termoeléctrica Guillermo Brown, ubicada en Bahía Blanca, en el sur bonaerense, que aportará 580 megavatios de energía al sistema interconectado, presenció la llegada a la Argentina de los nuevos trenes 0 kilómetro para el ferrocarril Roca y la inauguración del nuevo acceso ferroviario al puerto de Buenos Aires del tren Belgrano Cargas.